Entre abrazos, risas y sentimientos de orgullo, los padres de familia disfrutaron ser parte del nuevo encuentro de estudiantes de primer semestre. Un orgullo que mi hijo pertenezca a esta universidad. Claro que sí, porque es que en el hogar es la primera escuela y si nosotros somos la primera escuela debemos estar apoyando a nuestros hijos hasta que hagamos de ellos unos profesionales. Con grandes expectativas por ver la materialización de los sueños en sus hijos, exaltaron el hecho de que la alma mater los incluya en este tipo de eventos. Nosotros como padres estamos también entusiasmados y su hermano, ella está comprometida con la carrera. Me ha hablado de sus docentes que son bastante exigentes, pero ella está muy contenta, le gusta eso. Acciones que les generan confianza y empatía hacia el plantel educativo. Muy contentos y con la expectativa de que salga como un gran profesional, como una persona íntegra. Emocionados, imagínate, todo el mundo nos decía, tu hijo pasó, no podían creer que ese niño de 16 añitos ya hubiera pasado en la universidad, hubiera sido admitido, porque la gloria es para Dios. En la quinta bienvenida institucional realizada en el campus principal, el acompañamiento de los padres se convierte en un factor clave para la institución en la formación académica. Eso muestra cómo ellos quieren que sus hijos salgan adelante a través de los estudios y también muestra esa credibilidad que la universidad tiene frente a la sociedad y frente a los padres cuando deciden traer a sus hijos para que se formen en esta institución. A través de la presentación de sus directivos y la oferta institucional, la Universidad del Magdalena siembra en sus estudiantes y padres de familia el sentido de pertenencia hacia la alma mater.